Señoras, y vamos a hablar aquí, este es el talento que está surgiendo en el medio más competitivo que existe, que son las redes sociales. ¿Verdad? Es verdad. Cuando uno logra tener decenas de miles de fanáticos que están pendientes de lo que uno hace, son un logro grande. ¿Verdad? Así que vamos a dar la bienvenida a Iván Manito, Tommy 5K and John, a.k.a. Mr. Nueva York. ¡Eso! ¡Yeah! Gracias por habernos. Gracias, gracias. Un placer, un placer estar aquí. ¡Oh, hey, el diablo! ¡Oh, hey, all right! ¡Con fanfare y toda la vaina! ¡Ay, bienvenidos, señores! Ustedes están trabajando duro on social media todos los días, right? Viviendo del cuento. Viviendo del cuento. Viviendo del cuento en esos tabuos. Literalmente viviendo del cuento. ¿Han logrado empezar a hacer billetes con la vaina? Ah, yes, yes. We actually had a good sponsor not too long ago. It was a loan company, and we worked with them for two years. Teníamos dos años con ellos. Cool, that's good. And el trabajo era hacer little videos kids. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, si Tommy me debía dinero, yo cobrándole esto, y dice, para que no coja lucha cobrándole a Tommy, vea a Cashflow Partner que ellos te lo presta. So we would do mini-comercials for them. Pero la clave de esa vaina es, make it look fun. Que no parezca un comercial, right? A lot of people, cuando ves un comercial, they switch. No, ya estamos, nosotros llegamos al nivel de hacerle serie. Vaya. Tú ves, serie de YouTube. Oh, that's cool. A ellos, de la loan company. Nada más con el logo al lado y cosas así, que ya no era un comercial vendiendo el producto. Sí, era fun para la gente que lo está viendo. Yes. Plus, the client was happy. Exacto. Esa es una vaina difícil. It's weird because ellos, ella en la comedia, and they did not care at all for the sponsor. It's like, oh, sí, la vaina que te hacen con la compañía esa. Suba más videos de eso. Espérate que no han pagado. Es duro, que tú quieras hacer tu vaina y no te han pagado todavía. Pero el asunto es que uno cuando se divierte en algo, viene y lo hace como quiera, ¿verdad? Yeah. Mr. Nueva York, ¿y qué? Cuéntenme. ¿Cómo está? No, gracias por tenernos aquí a los tres de nosotros y por abrir y darnos esta plataforma para nosotros venir también, compartir con su público. El placer es mío. Gracias. Mr. Nueva York, usted tiene cara de boceador. ¿Booceador? Sí. Primera vez que oigo eso. De verdad. Demasiado gordo yo y grande para ser boceador. Pitcher me han dicho. ¿Ah, sí? ¿De pitcher o bajo? De boceador, de boceadores, de los que te han elegido. Parece que la cara cogió mucha trompa. No, yo tengo cara de pitcher o de vago. Uno, dos. Y hablando de esa vaina de pitcher o de vago, ¿verdad? No picha, no picha. No picha. Hoy en día uno está en la casa de uno cuando uno es más joven y eso, y está viviendo con los papás. Y entonces los papás están diciéndole, búscate un trabajo mío. Y tú dices, no, yo soy voy a ser estrella de YouTube. Influencer. ¿Qué es lo que los hijos le dicen a uno hoy en día? Tú le preguntas, ¿qué vas a hacer? Influencer. No. Yeah. Antes no se podía hacer eso. Hay gente que se le puede creer esa vaina y hay gente que no. No. It's true, it's true, it's true. Because hay una línea, ¿tú me entiendes? It's a thin line. Because hay mucha gente que están en las redes sociales y hacen, I don't know about to say, estupideces. And, you know, that gets recognized. Pero también estamos nosotros, que hacemos estupideces para que el público nos reconozca. But we have great material también. También tenemos material bueno. So, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, vea, ¿qué creo que tú estás haciendo con tu vida? Yo hago comedia. ¿Y tú crees que eso deja dinero, ese disparante que tú haces ahí? Sí. Es verdad. No, pero dime a dónde que lo están dando para yo cojo una cámara y grabar las pelas que yo te he dado aquí. And it's like, no, ma, tú me entiendes, uno se para delante de un público y tú, me entiendes, uno dice un cuento y dos. Pero cuento tengo yo y no me han dado un peso. Entonces, la renta está aquí el primero, mira, ve, que es para afuera, que va. And it's like, para un padre dominicano reconocer even stand-up o la comedia es difícil. Porque hasta ellos estando ahí, you know, en el show, tú dices, y eso es lo que tú haces. Eso no es nada. Decima la palabra. Eso es lo que tú haces. Cuando tu papá viene y te dice, di que, eh, párate, párate de ahí para que vaya a aplicar el papá de trabajo. Y tú dices, no, ya yo apliqué en internet. ¿Tú has visto qué computadora da trabajo? Es verdad, es verdad. Porque la generación de nosotros, como padres, tú ves, inmigrantes, eso de que se influencer, que hace dinero de que por internet, que era tabú, que nadie sabía lo que era un internet, es ellos, pero ven acá, y estamos y ganga. Like, what is this? Sí, claro. Entonces, ahora, nosotros como primera y segunda generación aquí en los Estados Unidos, que somos más abiertos, nosotros, a través de nosotros, es que ellos están aprendiendo lo que es, you know, el internet, la web series y las redes sociales y todo eso. Ustedes son chamacos jóvenes, so la mayoría de la vida de ustedes, ustedes han tenido el internet. El internet, yeah. So, por ejemplo, hoy, and this is, you know, hoy fue la única vez que mi mamá was actually like, por fin, mijo. Por fin llegó. Because I was like, man, esto va a tener, pero yo voy para el show de Luis Jiménez, and I was like, ¿qué? ¿Vaya tuve? Sí. Yo soy el ídolo de las mamás. Yeah, because, ¿tú me entiendes? No todo el mundo lo sabe, but you created the blueprint for every radio station in Spanish that's out there. Oh, thank you, man. Thank you. And a lot of the generation don't know nada de esto. Entonces uno está hablando, ¿cómo que tú no sabes? Uno mismo se cojo ni se futra, and it's like our job para educarlo a ellos. Well, thank you. I appreciate that. That's very nice. It was dope. Thank you. Shout out to you, Mr. Jiménez. Thank you. Why don't we still Jiménez? Claro, when you reached out, we was like, yo, bring the baby. We can't. No tengo babysitter, yo, bring the baby. Bring the baby. I was supposed to be in the Dominican Republic right now, and I was like, yo, I can't. Oh, thank you, man. Because it's like, yo, when I told my mom, it's like her happiness, it's like, yo, all right, now. Finally, you made it. Now, ahora, now, ya como que me estás saying. Se te puede creer un chico. Tu me entiendes. My mom approved. Yeah, man. And it's because she knows who he is. Tu me entiendes. Esta generación, escucha la radio, nosotros, esta generación de nosotros, everything's on our phone. Everything's digital for us. No matter what goes on in la emisora, we don't care about that. Even the shows that are in the radio, si lo ponen en la internet, that's how they get their recognition. yeah. Like, por ejemplo, Hot 97. Yeah, correct. Like, they have a radio show live, nadie lo cheque, pero cuando están en la internet, that's when it gets a little piece in there, lo ponen en la internet, and it goes viral. Si, las cosas van viral, no por lo que hacen en las radios, sino por lo que se pone después online. Es verdad. La mayoría de los shows son así, although, you know, like, The Tonight Show, and all that stuff that was like television classics, ahora es, él depende de lo que se pega. De lo que se pega. Lo hacen en el show, y después de un par de horas, ponen los clips online. It's like this guy that does the carpool karaoke, right? Yes. I've never seen his show. I've seen, you know, his karaoke. Yeah. But I've never sat down for an hour para ver el show del tipo. Él tuvo el apoyo, gracias a Dios, de que el primer show, ese muchacho, se lo hizo George Michael. Come in, James Corbin. George Michael, el primer show, entonces cuando él fue de Mariah Carey, Mariah Carey le dijo, si he was good enough for George Michael, I'll do it. Yeah, okay. Y Mariah Carey lo hizo con él, y de ahí fue que, fue viral. Eso es lo que pasa también, que depende de, you start earning respect, right? It's a weird respect. Dentro de la vaina, entonces empieza a trabajar con gente que son más grandes, y de momento you have, you got all these rappers, and people, you know. You build your resume as you go, your portfolio, you know. And Lewis, I want to say something, porque los tres señores que están acá, when you go on Instagram, these are the guys that every comedian wants to be. Oh, stop it. On Instagram. No, because I look, y hay otro, that's amazing. When you're a comedian, it's comedian. You know what I'm saying? That's a deep level. and it's otro nivel, porque hay gente que now they want to be in Instagram, they want to do the viral video, pero ya, they already set their own blueprint, their blueprint, y ahora todos están haciendo lo que ellos están haciendo. Wow. We have the pioneer for what Instagram comedy is in the Latino community. Wow. And maybe Tommy 5000, like he started Instagram comedy, and he set the blueprint for everybody else. Because of Tommy is that I'm sitting here and I'm doing what I'm doing on social media. And so what does it feel like, Tommy, when it's a new idea and you think, you see potential on something that no one else sees potential on? What does it feel like? Yeah, yeah. I mean, I don't know, I just, I went into Instagram and I feel like I cheated because I used to do stand-up already. Yeah. So, ya yo tenía un ching más de, experiencia, at least performing. Exacto, exacto. So, para mí, el Instagram no era, tan importante. Y después vi how much further I was reaching. You know, like, now they want to book me in Alaska. That's awesome. ¿Quién me conoce en Alaska? Allá es Dominicano. You know, because I'm doing jokes in Spanish. I'm like, I'm like, ¿Quién me está buqueando para allá? And I'd go and I'd go to Europe and I'd go to, and I'm like, wow, esto es a través del internet. Claro. ¿Tú me entiendes? Yeah, you don't depend on a radio station or a TV station, no. Es tú con tu propio esfuerzo en whatever camera you have. Para decirte la verdad, antes del internet, yo vendí a tickets yo mismo para mi show. ¿Tú me entiendes? I did that too. Yo iba a decir, son a 10, te lo voy a dejar 5 porque yo me gano 5 de este. Y había gente que decía, pero dalo gratis, el diablo. Entonces yo para comer ahorita. No, and it's crazy because del internet, tú llenas, por ejemplo, ahora mismo nosotros podemos rentar un restaurante o una barra and we go 50-50 on everything. Y nosotros traemos la gente. Con los fans suyos normales, llena la vaina. Our post is so strong now, pero tú dices, estamos aquí en talita radio, boom, y ahí aparece todo el mundo que hace foto. And it's like, it's crazy that social media is able to do that. You guys work together all the time? Yeah, most of the time. Everybody has their solo projects, you know, but me and him have a film company called Section 8 is balling and Nueva York is part of all of our skits and stuff like that. Yeah, I'm honored and I'm blessed that they incorporate me in all of their projects. That's cool. That's nice when there's respect for what each other do, right? Yes. You have to have it because mucha gente viene con la impresión de que somos amigos. Nosotros tres somos amigos, pero si yo le digo, Nueva York, necesito esto para tal y tal cosa y es una promoción, I can't reach out to him and be like, ponlo en tu página. No, it's like, yo, how much are you worth? En la página tuya un postgo está tanto. Ahí está tu dinero. Ponlo ahí, gracias. Pero eso de amigo así, de que, hey, de los míos, sube eso ahí, that doesn't go. And if you guys need it at some point, I'm sure you help each other out. But we know each other's worth, I feel, and we have that amount of respect that we know that nosotros trabajamos por lo que lo tenemos y nosotros valoramos nuestro trabajo and we understand that about each other. You know? Tell me, yeah, go ahead. ¿Qué tipo de cosas le gusta hacer a ustedes? What's your, you know? Like a hobby? Besides drugs? No, no. This is a family show. Besides. Talking about that, by the way, y esto no tiene nada que ver con ustedes, pero yo no sé si ustedes han visto, en Vice, hay un tipo que enseña a enrolar like, the most, no, Vice, the, the platform. Yeah, the platform. the platform. Viceland. Viceland. Hay un tipo que enseña a enrolar like a gingerbread joint, joint, eso bien complicado y vaya. It's crazy the amount of talent para dispararte que allá afuera pero I know what you mean. Yeah, like, this channel, tiene esa persona solamente ahí rolling different type of weed with different type of like, cojo una manzana like, tell me, who else would have put that guy's talent on anywhere? No network, no not there, not even the high times that would have had him rolling. That should have been Cheech and Chong right there. No, the internet is giving everybody an opportunity, you know, the internet is giving everybody an opportunity, like, if you have a passion, si tu tienes algo que te hace a ti ser feliz, this I learned from Tommy, I'm a spit, real gem, si tu tienes algo que te hace a ti ser feliz y tú lo que, and you want to show it off to the world, hazlo, don't let nobody judge you, que la audiencia que le gusta eso que tú estás haciendo te va a conseguir a ti. Claro que sí. You know, don't change yourself or conform to social norms, yeah. So if that guy likes rolling weed with apples and dead squirrels and taxidermy and shit, like, do it. Tienes un público, tienes un público, por ahí está. This is wrong with sheep skin. Yeah, that's what I'm saying. Which bring me to a point which is something that cuando yo vi que Mike Ruga estaba aquí, I was like, wait, this is genius because si tu te da cuenta la televisión está en decadencia. No new millennials are watching television. That's right. Todos los shows, todo está en Netflix, está en Hulu, está en YouTube, todo está en tu teléfono. So what's next, las radios están los mismos. You have a lot of people on radio doing the same thing and failing at it. They have to do visual now. Los millennials ni manejan porque están con Uber en el teléfono. Exactly. But the thing with radio es que radio se ha dañado because it's corporate owned and every time tú tienes una vaina que los dueños son corporaciones, there's lawyers and the lawyers limit whatever any radio person can do. Por eso que tú nada más oye que just giving away tickets and there's no risk anymore. There's nothing that goes viral from the radio. No. Es lo mismo, pero diferente. Claro. Y cuando único va a una gente viral es cuando como ustedes dijeron que un rapero se encojona y se pade así y se va. Tú sabes qué, yo me voy de aquí y yo me voy de aquí y yo me voy de aquí. What the fuck is this? But it's what I'm saying que las redes sociales no ha dado esa plataforma. Tú no necesitas someone to tell you, man, I think you're good enough, come try out for what I'm doing here. No, yo tengo mi público, yo no te necesito a ti. We have declined, hay compañías que vienen vengan para que crean contenido para nosotros. I'm like, sí, ¿por qué no? We get there that we have to do what we like. Si no, no somos auténticos, le estamos mintiendo al público de nosotros y a ti también. So, no te vamos a presentar el script, nosotros no decimos malas palabras unless it's like, we have to, we just insinuate it. So, this is what we have. Si tú lo querías hacer, great. For example, you watch The Office, right? Yeah, of course, I love it. We remade The Office. No way. Yeah, because it's crazy. Right? You did? Yeah. How did you do that? First of all, so yeah, you know, you sit down. Gingerbread man. Yeah, the gingerbread man. And you know, you have a lot of friends now on social media that quieren promocionar a través de ti, so you know, you say, so, so, let me try that. So, yo me siento en Washington, like yo, si trabajo en Britain, trabajo en Estados Unidos, porque no trabaja en el mercado de español. Yeah, yeah. So, I'm here, so yo me siento, y empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir. I take three of the original jokes para que la gente se relacione con eso. So, I do it, I'm like, yo, Tommy, que tú piensas de eso? Genius, let's make it happen. In a week, I get 20 people. Lo hacemos, I go to this digital company, it's like, listen, no tenemos ni un centavo encima. Esto es lo que queremos hacer. They read it, it's like, Sunday, I'm available, and when I saw that, I cried. Oh, wow, that's awesome. With the clips, with just the clips of the first day shoot. Not even being edited, nothing. Not one bad word, no bad word, no nada, algo sano, algo familiar. And it was, more or less, that's what I'm saying. I hear it, wow. Beautiful. So, it's like, tú me entiendes, it's a line between a lot of stupid stuff that happened in la red and then what we do. Yeah, and then a lot of a sudden you stand back and look at what's happening and you go, wow, we made this happen. Yeah, and it's dope because a lot of people don't know this. Lo que pasa es, también, que en el mercado latino todavía no tenemos un sitcom que haga dao. No, verdad, no hay nada así. Es que, oye, no hay ni un show que, como vamos a suponer, como el de Don Francisco, moderno, pero moderno, como una gente joven. Jimmy Fallon. Sí. Exacto. Yeah, there's no Tonight Show. No. Yeah, on Spanish. There's nothing que no una. Ni mexicanos, ni español, ni dominicanos, ni poloamericanos, nadie lo tiene. El Chapulín fue el último. Pero fíjate, la vaina de saber el Chapulín y eso, that proves that, yeah, your accent could make other people laugh too, porque el problema de la televisión aquí es que hacer un show, un Tonight Show, no lo han hecho because East Coast and West Coast are considered like different languages almost. El bajo hongo. En el español. Sí, sí, sí. Pero it doesn't have to be like that. There's people that cross over all the time. And funny you bring that up, in the office, we casted Argentina, Mexico, Peru, Colombia, Santo Domingo. So it's like, when we pitch this, you can't say, like, we try to cover everything. Claro. And we have a little person, I'm not going to say midget, which we have like, we have a little person. You know why it doesn't help when you say, and we have a little person, I'm not going to say midget. I'm not going to say it. He said it. I'm not going to say it. That doesn't help. I'm not going to say it. Yeah, no offense. I'm not going to say it. It's true. It's true. It's like, diversity is a big thing. It is. And sobre todo, let those people be who they are because a lot of, a lot of what happens on TV is that they want to neutralize everybody. Like, they want everybody to talk the same and that's not how it works. La vida real no es así. La vida real no es así. A mí me gustó una cosa que me pasó a mí when they booked me in Los Angeles, ¿verdad? El crowd era mexicano y me dijeron, quédate con tu acento dominicano. Don't feel pressure to change it. Make sure that they understand if there's something too dominican, you know, try to make it, you know, just Spanish. Claro. General. Ajá, que sea general, pero no force el querer tener un acento mexicano. Claro. And I loved it because when I went out they accepted it, they understood. That's good. And they were like, okay, el dominicano, that's how he speaks and that's how it was. It must feel great to make, hacer reír la gente que tú didn't think you were going to be able to. Por supuesto que sí. Yeah, it does. Every time you do something that you don't think in a million years you were able to do, you know, like it's a special feeling. Yeah, it is. And that takes you a más cosas que tú puedes hacer porque una vez tú te crees, tú no te crees, sino te das cuenta que tus fantasías no son fantasías, you know. Exacto, que esto es real. It's a real thing, it can happen, right? Sí, porque mira como estamos aquí hablando contigo. Yeah, that is, like yo, cuando mami estaba yendo el pintor, like I never thought I would be sitting, I never thought in a million years I would be sitting in front of the guy, you know, so, and now, like right now, yeah, right now, anything feels possible, like. So it's, it's an awesome feeling. I feel like we could talk to Obama. The funny thing is that you guys, and I appreciate that, you guys are, you know, saying that, and I feel like I gotta learn from these guys, because I, I really, I'm starting to get it now. For real. O sea, because yo soy de una generación de que, you have to have a structure and, and something. A new, a new 45 minutes to go on stage. Sí, exactly, you know. Y ahora, when I see that, what was it on Instagram que la foto más famosa de Instagram fue nuevo. Egg. You know, see, those things are hard for me to comprehend. To uncomprehend. You know, for real. It's like, I feel like an alien sometimes. Me too. Not just you. Alguien me dijo a mí, yo, tú tienes un video que se quedó como entre mil. ¿Qué le pasó? Como que está en el ojo. You said, yeah, and I'm thinking to myself, 3,000 people saw it. Tú sabes que ese video lo vieron entre mil personas y hay gente que hacen cosas diario como salvar niños y no sabe nadie. That's right. That's true. So, no me diga a mí nada, porque hay un huevo que tiene 10 millones de views. 50 millones. ¿Qué me importa a mí si la vieron? ¿Cuánto millones tiene huevo? Oye, un huevo con 50 millones de views. No, it's true, because, for example, I told these guys, because a lot of people in Nueva York was kind of the last common person that came to us and said, I want to do, this is what I want to do, guys, and we show them the rope y no pasó. Ahí Nueva York is like, we're so happy that he's able to like, you know, like, yo, you got this far, like, yo, God bless, sigue pa'lante and just know where you came from. Bring me to a point, like, I've done videos that last me five hours to edit. Wow. Nadie lo ve. Wow. Five hours. Great video. I got a shot of a video where it says, someone is a DJ y están tocando salsa and somebody's mad. Si me pon otra salsa va a haber problema. So, pan, el DJ pon otra salsa, saca la pistola al tigre y empieza a tirar, pan, 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 sale el DJ corriendo, el tigre atrap, queriendo darle un tiro, están en un lugar que no se oye nada. So, el chamele que tiene la pistola dice, ¿cómo yo me doy cuenta dónde está? So, he goes, that song, en los años de sesión, y por allá se oye, pam, 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 boom, ahí lo mata. Right? That is a great joke. It is awesome. It's funny. It's funny. Nadie lo vio. Wow. So, I don't feel too bad because even for you sometimes it's hard to predict, right? Yeah, it's crazy. You never know. That's why you got to remain consistent. That's when consistent, you know, consistent. La consistencia viene a juego. Lo que tú nunca sabes. Like, there's no formula, there's no rules, there's nothing. Just create. Just create. Tú pone video diario cada dos días y uno de esos videos son lo que la gente le va a gustar. Yeah. A lot of good content and sacrifice like that. Porque, mira, el otro día yo hice un video comiéndome un sándwich con un jamón y la mujer me perió y ya por eso acabó el medio mundo. Ese video llegó que ya yo estoy alto y yo no puedo comer jamón. Yeah, at least not in public. That's it, I can't. And it's like, me enoja because it's like, yo, I worked so hard on this other video y esto es lo que a ustedes les gustan. Yo te hago seis personajes en un minuto. Una película. ¿De verdad? Una película. Y algunas veces no lo ve nadie, pero yo te vengo y te digo, hey, señores, yo quiero saber algo. Cuando la gente pone, what's, I know my worth abajo. Yeah. Y tú sabes que lo único que tienen en el banco son doce pesos. Yeah. ese video se va viral. Wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, el que tiene seis diferentes personajes, nadie lo ve. So it's like, la gente quiere tu pide. Yeah. But it's not bad. I guess es lo que le gusta. I consume like, I feel raw shit now. Like, I don't know. They wanted to make it look real, make it look realistic, like this is really happening and like it's not an act. If they want to watch a movie, I feel like they will go on Netflix. But for like quick Instagram shit, like quick videos like this, I guess is what people want now. They lost the art. Yeah. De los videos de ustedes, ¿cuál es el más corto que ha tenido éxito? ¿Aquí no se come jamón? Si, el niño no se come jamón porque aquí no se puede comer jamón porque si yo como jamón estoy pensando en una loca. El niño no tiene que comer jamón. ¿Era estar even good for him? ¿Y aquí no se... Ok, vamos a llevarlo de ti. Ajá, ajá. Entonces... ¿En qué tígeres tú estabas pensando que comprar mínimo la mujer no va a gastar? ¿Tres, uno, dos, y tres? ¿Eh? Señor... ¿Qué momento que tu iba a... Si usted tiene que ser... ¡Tres saladas! One, two, three! No puedo hacer un jamón pero tú si puedes comer esa... Una cosa no tiene que ver con la otra. Oh. Ethan's reaction was priceless. I know, right? I hear you. Oh, please, just go. All right. The kid is awesome. Yeah, he was like... He's like, Dad, you messed up. Sí, he's not laughing. He's like... For Instagram, this is the trick that we're using. We'll give you a video like that. Nosotros te damos lo que tú quieras. If it goes above and beyond, great. Ya cuando ese público llega, we tell them, hey, you like that video? Yes. But this is what we're really doing. ¿Tú me entiendes? Nosotros hacemos con media con calidad. Hacemos de... Apoya eso también, que estas tupidas se vienen. Pero you have to... Hook them. Hook them. Yeah, you have to reach the public and then educate them. Yeah, that's a little... What's the word? Hook and bait? Yeah, hook and bait. Or like a little loophole. A little loophole that we're using. We're using all this, you know, I call it simple comedy to bring the audience in, right? So then when we have the bigger projects, like, yo, we have a movie in the theaters. Can you go support? They're there to support. Or when we say, yo, we have a shirt or a clothing line. Can you guys show support? They're there to support. So that's kind of a little, you know... So what are the things que son las prioridades de ustedes ahora mismo? What are you guys working on? Number one right now, I would say would be the Office remake. The Office remake is good. Because the thing is, a lot of people want to do what we do and they think it's easy to approach us, which it is. Like, tú puedes venir, mandar un mensaje, quiero hacer comedia. First thing we do is go to your page. Si nosotros vamos la página tuya y no hay nada lo que está tú bebiendo robo. That's the worst. We just block you because we don't want that energy. Cuando tú entras y nosotros te aceptamos como en Nueva York, tú tienes que aprender todo lo que nosotros sabemos. Tú tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a grabar, tienes que aprender a editar, tienes que aprender a actuar. Tú me entiendes. Y al final de todo, tienes que saber ser una buena persona porque no importa cuántos seguidores usted tenga y está alrededor de nosotros, usted es un ser humano igual que nosotros. So if you don't have those qualities, be humble. Be humble. Be humble. So, and every three months we do a manitos plan, which is nosotros cogemos todos los seguidores de nosotros, abrimos un GoFundMe y ponemos un Go, $1,200, $3,000 y los seguidores nos mandan el dinero. Once we reach that goal, we go help the homeless. We go help the homeless. Last summer, we rented an ice cream truck. We went to Nueva Nueva York. No, for the Bronx, man. Y ande había un niño, les regalaba el helado gratis. Oh, that's nice. And then all this, we documented. So the pedophile bus. Yeah. Ya he hecho seven times. Eso se ha hecho but with the moms there. With the moms there, you know. Eso se ha hecho cuatro veces, yeah, right? Yeah. Four times. Se ha recordado like almost $6,000, right? Wow, that's nice, man. And those four times, like it's just back to the community. It's priceless. Inspired and started and founded by... And it's dope because some of the other influencers that work with us as well donate and donate their time and come with us and do the events as well. So it's like a meet in Greek also. Well, what's cool about it is literally you guys have a purpose, right? There's no... It's not just clowning around. There's... At least when you guys do those things, it looks like ustedes están utilizando su comedia to bring a lot of people together to do something important. Yeah. I feel like it's a legacy, right? We don't want to come and go overnight. We want to leave an imprint, I feel. We want to build a legacy. So that's at least what I want to do. The reason why we do Manito's Plan is to show to the world that no importa what you have, you can. Because I've been to Dubai. Do you understand? Thanks for rubbing it in. On my Instagram. Thanks for rubbing it in. From my Instagram. So it's like... I've been to the Bronx. Because if you have 1.2 million, 7 million people and you've never helped a community you can't share that with nobody. Now we're here and look how we made it here to your practice. This is amazing because we made it together. So that's what we're trying to project. Use your platform to better the world. There's too much going on right now for you to think because you have seguidores or you have money or whatever. That doesn't make you a person. You know? Giving back, creating, helping others. That does. So that's our biggest concern as a group. So people to see that. Very well said. And it's also and it's a gratitude. You understand? We're popular. I'm not going to say famous. We're popular that this is the job we do. We chose a different job. We're not different than anybody else because we do comedy or we're popular. We just, that's the job we chose. So we're grateful and we give back. But, you know, a lot of people don't understand that because there's uno que otro asco that, you know, proyecta algo totalmente distinto like que no le gusta que lo molesten o lo que sea. I hate celebrities when they're famous and then people come up to them or whatever. Que ellos se molestan. Why are you famous then? You know? Yeah. I mean, I understand both times. Listen, you're in this business and if you do your job well, you will become famous even if you don't want to. Exactly. Because you're doing a good job. Yeah. We have friends of ours that we hear rumors like, hey, una foto. Okay, pan. He said, yeah, you no me cobraste. And we're like, what? ¿Quién te está cobrando? ¿Quién te cobran? So and so. So when we go, so when we go, nosotros entramos con ese chiste so he can see like, hey, una foto. No me cobre. Exactly. You know? Like, yo, what are you doing? Claro, claro. So it's a lot. It's a lot. It's a small price to pay for the life you know sometimes. Yeah. But it's awesome. The only thing que uno no le gusta es que estamos arrancados. No tenemos... Nosotros tenemos muchos proyectos que lo están mirando pero queremos saber si alguien tiene un tío en Netflix o algo así. Que nos llave y que nos dé una llamadita. What's the goal then? What's the goal? Movies. Movies is the goal I think for everyone. Right now, my... Is there anybody that's your model right now? Like, hey, I'd like to do something, you know, similar. So the goal is to be in movies but our main goal as a group is to create a channel or even on YouTube anywhere. To create a platform just like SNL for Spanish Comedians. Que todos los comediantes en español puedan venir y aprovecharse de esa plataforma que ya tenga su público. Por ejemplo, alguien que esté pensando y dice, ay, esta persona está trabajando, se le ve el esfuerzo, vamos a invitarlo a ver si es verdad que tiene su talento y we can exhibit him. Let's do some realization of his skits. Yeah. We'll produce them, we'll pay for them, you know, unless he has a helicopter, you know, blowing up in the skit. But, you know, lo ayudamos a crear su... Because that is, esa es la parte más difícil de este negocio, is the execution of the ideas. Yeah. A lot of people have ideas, pero, okay, tú quieres esa vaina, acuérdate que entonces ahora hay que rentar un carro o un taxi, whatever, because they're based on the skits. We have people, I remember, I'm going to say this thing, I had this guy hit me up and then, vamos a hacer un video y ahorita todo vamos a hacer. Lo hacemos el video, mi idea, la subo y el video está con resultados. Él me tira para atrás y me dice, loco, te voy a empezar a seguir y estaba bueno el video. I was like, wow. Wow. El colmo. Wow. ¿Tú me entiendes? El colmo. Pero también hay gente que dice, vamos a hacer un video y yo estoy en un helicóptero, me voy a tirar del helicóptero tirando tiros, voy a caer en un jetki, después el jetki lo voy a pagar en un bote y después del bote va a explotar, vamos a nadar y cuando usted va a ver un Ferrari y I'm like, yo, what budget you have? I know, right? What about these people when they say, that happened to me back in the day when people would say, I'll just give you, loco, te tengo un personaje, el hermano de Fidingo, se llama Pirindingo y ahí tú lo coges. Yeah. Tú eres el duro aquí. Tú lo dices, Rilando, pero hay muchísimos videos online de gente que se cae con millones. Yeah. Yeah. Failed. It's true. It's true. It's like half ideas, you know? Yeah, exactly. El internense is crazy because You don't know. You simply don't know what's going to happen. Esa es la perdición que hay, señores. Mira a ver. Los otros días, yo, como estoy pidiendo ese millón y medio a la gente de Netflix, ¿verdad? Está en negociaciones. Me dice alguien, di que, oh, Tommy, pero, hazte algo para que te hagas famoso, hazte una controversia. I told you. Entonces, préndete en fuego. Everybody's over there. Digo yo, ¿cómo que me prende en fuego? ¡Está loco, eh! Tú no sabes que hay un chamaquito que se prendió en fuego ahí para el likes. Yeah, they did. ¡Ello hay un tigre que se prendió en fuego para el likes! That was a challenge for a while. The hot water challenge. Light yourself on fire. What? Nobody's lighting yourself on fire. You go viral, but then... You lit on fire! Why would you put your life first and last? Nah. Why are you in the emergency room? I was looking for life. Y aquí es el que está ahora. El bird box challenge. The bird box challenge. When they blindfold themselves, y empiezan a hacer disparates y dicen, ¡Ay! ¡Hay una! Está manejando. Una muchacha se estalló porque estaba manejando blindfold. Mira ahí. That was smart. And it's like, we have no friends. Hola, gente. Estamos aquí, ninguno está acabando. ¡Ay! Si tú te quitas la venta, y ve lo que estás pasando, tú mismo, te mates. Estoy aquí con mi amigo, el Goli, que le va a hablar un poco de lo que está pasando. ¡Dígame, Goli! Oye, no te quites la venta. No te quites la venta porque lo que pasa es. Que si entonces, espera hasta el qué. Oye, si te quites la venta, te jodiste porque te manda tú mismo. ¿Tú ves? Y no escuches las voces que están afuera porque ya vamos a decir el hookah y Blue Levo y yo le dije que no, aunque ya yo miraba tu vez, pero no sabía si había ventas ni nada de eso. Y no vi la juzgada tampoco, pero no me quites la venta. No te quites la venta. ¿Tú te vas a decir, señores? No te quites la venta. Una pequeña demostración de lo que no van a hacer. Miren, miren. ¡Se mató! ¡Te lo quitaste! ¡Oh, Dios mío! Genius. A genius. That's funny as hell. Genius. 6,000 views. ¿Cuál ha sido el video que más rápido you got views? I have two. I have El Tique. El Tique was when Instagram first puso el minuto. Everyone was under the impression that that's it. Todos los comediantes, everyone could be funny for 15 seconds. Pero por un minuto. So I go and I tell Tommy, ven que te tengo un video. And when we do it, it goes crazy. Like on Facebook, everywhere. Un artista mexicano, I forget the name, posted on his Facebook. and it was... Bien el árabe ese, un príncipe. Un príncipe que lo puso. Oh, wow. So we were... Because it's like, el chiste was universal. Wow. ¿Tú me entiendes? Está un tiquero dándole un tique a una van. Entonces yo salgo con el niño y le digo, de todo el tiquero, mira, yo, tú, qué loco tú haces. El tiquero, oh, otro tique por Tito Windows. Y yo vuelvo y le digo, otro tique, la van a espirar. Por eso no está espirar. Está espirar ahora. Me da cinco o seis tiques y ya lo último yo le digo, tú tienes suerte que ese no es mi carro. So now, this person tiene seis tiques que nadie sabe con él. Me lo comí, le dije todo lo que quería decir, le envía. el dueño del carro, güey, ¿por qué tú me estás dando el tique? Y ya lo tengo ahí. That's funny. So that goes, that's one of my videos that went like, wow. Have you guys written a movie? Perdón, ¿fue preparado o fue? ¿Ven a ser un sketch? Es un sketch. So that's what I want to know. So you guys, ya tienen, ustedes dicen que eventually you want to start making movies and stuff. Ya tienen una idea para una película. We, we, we've done, we've done some shorts. We've done some shorts and I have a feature film that went to theaters for three weeks. All right. But it was independent, out of pocket. Yeah, of course. And every week in the theater. Listen, the only not independent films are the Marvel films and all those people with $200 million. Right. You know. To spend. Pero ahora mismo, hoy en día, it sounds funny because a $50 million movie is a low budget movie. Yeah. You know. What we do is called no budget movies. Right, right. We had a no budget movie of $60,000. Yeah. Pero, the thing is when you. And $16,000 came out of my pocket. So I want it back. Netflix. Ahora digo. Let's try to make it happen. The key to that is like, cuando tú tienes a $60,000, una película que te costó $3,000 pesos. Sí, sí. And then it makes a million dollars and now the studios are paying attention. Now they're paying attention. and that's what we hope to get porque tenemos una película feature film latina completamente en español. para que la puede ver el tío, la puede ver la güera, la puede ver la niña, la puede ver todo el mundo. Tú me entiendes. El tío no sabe inglés, no. Y tenemos subsistence. Tenemos subsistence. Tenemos subsistence. Tenemos the office on the way. Tenemos a variety show. You can't call it the office, right? I mean. No, we can't. Yeah, NBC owns the office. So we switched it to La Factoría. Vaya, okay. Because, like, you know, Spanish people don't really work in office. Like, some of them do, pero la mayoría están atrás moviendo cajas y vainas. Sí, pero when you say the office es el concepto de documentary style thing. Yes. Es como quien dice, it's kind of cheating because, like I said, si trabajó entre estos lados, ¿por qué no puede trabajar en the Spanish market? Entonces, una compañía que ha hecho tanto dinero con ese concepto no está en el mercado de hispanos. ¿Por qué no poner la atención a este proyecto? And it is something, no fue que el tipo de The Office creó esa vaina, esa vaina, the first, Ricky Gervais, the first movie I remember with that style se llamaba This is Spinal Tap. Y fue hecha in early 80s, I believe. Y era de un grupo de rock que hacían esa vaina, como que la cámara lo seguía y ellos hablaban, super funny. Watch it. Commentary style. Mockumentary. It's a mockumentary, yeah, what they call a mockumentary. But that's what's so dope about it. If you, like, I mean, it's not ready, yeah, it would've been dope, I would've been like, yo, check this out, it's like, whenever you're not doing anything, like, just, but you know, you know when you're right, when something's floating, when you're doing it and it feels good. Bro, like, I teared, and it's, I don't know, it's like, you know how rappers sometimes, si hay una canción que están pegando en inglés, la hacen en español para coger la reconexion? Claro, yeah. As of Khan, it's like what we did because también, I don't know if you know Key and Peele. Yeah, I love Key and Peele. We have the same show one hour in Spanish. We come out, hey, como estamos? I'm a manito y todo me, and cuando hacemos skits, son ellos. Oh, So collectively, we want to, we have it, but we just don't have the public. Entonces, no lo queremos tirar en un momento and they'll be like, yo, you guys should've spoke to us. And it's like, what were you guys when we have like 30 days diciendo, hey, tenemos esto. So we have content. We just need the exposure. Distribution. Distribution. Have you guys figured out, or you were joking, del dinero. Have you guys figured out how to make money with this thing? No, yeah, yeah, no. We definitely use sponsors. Because you guys produce a lot. Yeah, we have our sponsors and we have also stand-up money. We do shows. Yeah, to be part of this group, you got to get on stage at least one time. You know, Tommy's going to make you like, are you funny? Get on stage, motherfucker. Son casi un culto. Si. It's kind of the test, you know, like, can you survive on stage? Because that's where the real, that's the only way you really get paid. Los videos son, Instagram no paga. Instagram no paga. I don't think so. Al que está confundido, diga, oh, este tiene cinco millones de followers. Ese tigre está en su casa sin un centavo. Si tú crees que Instagram le está pagando a él. Se pagan las promociones, te puede pagar un negocio, hey, sube, mete flyers. It's almost like a business card. Exacto. So lo que tú haces for the fun part of it, that's free. Vaya. You know, so if you're going to become a comedian and you're doing it for the money, you're in the wrong business. you've got to do it for the love. Love it first and it'll love you back. And for some reason, una lección importante porque hay millones de gente que quieren ser, you know, influencers, and all that stuff. Que lo hagan. If it feels easy, you're not going in the right direction. Nah. It has to challenge you. If it doesn't challenge you, it won't change you. Yeah. It'll be the same thing. When, when, when we do hosting, like this guy right now is the king of hosting. Like, tú me entiendes? Yeah. So people will pay us to go to their clubs and drink and meet people, which is awesome. So it's like, yo, yo no quiero beber más. ¿Tú me entiendes? So, por ejemplo, cuando ya yo presenté el proyecto de la office, le digo yo, yo, guys, this is, this is what we're going to be doing. So son 20 gente. ¿Tú me entiendes? So que pasa? Yo lo pongo en el internet. Señores, queremos crear este proyecto, necesitamos tanto. Si ustedes pueden, nunca pedimos dinero. Claro. So lo que pedimos es, que, por ejemplo, el Caridad Restaurant, o La Estrella, o Junior's Taco, they reach out, say, yo, guys, I'm going to send you the food. Just give me a post for my Instagram for my business para que todo el mundo vea que tú me entiendes de estamos conectados. Oh, that's cool. And it's like, a ellos les conviene igual que nosotros because now we save like 300 pesos que no teníamos, 400, y ellos se salvan de no pagano what are we really worth, pero les estamos dando su promoción. We do it a synergy. Yeah. We use like a barter system. Like, we don't got money, but we could give... So ahí está el exposure. Pero eso no quiere decir todavía que no cuesta dinero porque todavía gastamos dinero haciendo los episodios. Yes, claro. Tú ves, pero... So el banner ese que tiene usted que dice, we work for food. Are you going to keep that? No, ya, eso nada más para los domingos. Ustedes, are you guys haciendo un show as resident comedians en algún lado? Oh, yeah, yeah. I'm every Thursday at Brown Sugar. This Saturday, we have Boca in Webster in the Bronx, and together all three of us will be in Methuen, Massachusetts on the 14th Valentine's Day. Vamos a estar en Elixir Lounge in Methuen. La gente de Lawrence, la gente de Springfield, toda esa gente. Tiene que ir todo el mundo porque si nosotros no nos toca un love en ese día, ustedes tampoco. No es verdad que nosotros vamos a trabajar y ustedes están ahí y dicen, no, si nosotros no nos toca, ustedes tampoco. Así que vamos a empezar a tocar puertas con ploché blanco. Señores, y más manito, Tommy 5K, Mr. Nueva York, mucho éxito siempre, muchachos. Y what's the best way for people to see all the stuff you guys do? Instagram. Yes. Instagram, Mr. Nueva York, YouTube, Section 8 is Balling. Yeah. Our collective, para que veas todo lo que hacemos en grupos, Section 8 is Balling on YouTube or Instagram. Section 8 is Balling, I love that. Yeah. We're broke. So, you can find me under Ivan Manito on all the redes sociales. I'm at the PlayStation and Xbox with my money. Hey, Fortnite is paying, so, who knows? I'm going to have to learn how to play it. A mí me pueden buscar por Tommy Peña, T-O-M-M-Y-P-E-N-A, Tommy Peña en todo. En todo soy Tommy Peña. By the way, where's the, where's the 5K? Tommy 5K. Tommy 5K. So, that was my, MySpace name. My, MySpace name was, Yablo! Wow. My, MySpace name was Tommy 5000. Yeah. And, when I got to Instagram, Tommy 5000 was taken. So, I put T5K. Well, there's one little thing that I liked about MySpace. You, no matter what, you already have a friend. Yeah, Tom was your friend. It causaba problema with the top 5. They eventually had to make a top 30, you remember? They did? Yeah, they had to extend it. Jesus Christ. Because of all the problems and people getting killed over, Oh, so you gonna take me off the top? Yeah. Diablo, MySpace, man. Yeah, so, I can't believe MySpace is old. It's old. Oh my God. And just like MySpace is old, Facebook and Instagram, it could not be here tomorrow. Yes, exactly. So, that's why we gotta keep reinventing ourselves. because we never know. Lo que está manteniendo a Facebook son los comerciantes. Tambien. Eso es lo que está manteniendo a Facebook. What's, is there anything that's coming up now that you guys are looking at as a possible new venue, I mean, a new medium? A new avenue, you mean? Yeah. Like a new platform? Like a new platform? exactly, yeah. From Instagram, I'm trying to jump mainstream. I don't know. Well, there's nothing, there's nothing. I just want to know if there's anything I should be aware of. For somebody like me, yo tengo 14 años haciendo comedia, you know, stand-up. And I came from YouTube, so I did it backwards. I came from YouTube to Instagram. You know? So, with me, it's like, there is no other place but TV or just doing cinema in Hollywood. because I'm like, YouTube is kind of like the TV now. Yeah. You know? So it's like, if you're not on TV, you're on YouTube. But it's funny how when I got fired from the radio, like twice, oh no, I got fired. No one fires me, man. You know, a lot of people, oh, but you're going podcasting now, ha, 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 whatever. No, this is the shit now. This is the future. That had to happen to open this door for you. And a veces a ti mismo se te hace difícil how comfortable you are on radio. Yeah. So it's like, nah, man, this is what I do. This is what I know. Eso se puede cuidar. I know this work. This is my show. This is my viewers. This is not going to go in. Now you want to promote through here. Son tanto. Me llama. You want to get broke, but happy. Yeah. You know, That's the motto. I think, I think this is great. I think this is great. Joe Rogan is doing it. Yeah. And this is the new wave. Like, And look who you're reaching out to. You're giving us a platform and we have our followers. So these people know, you know, you created the blueprint like I've been telling you. So they're going to follow us because they never know who's here. You know, if you want to have a title for this one, let's let me know. Clickbait, talk to Ivan. Ivan is the king of clickbaits. Te le chinchado. No, because I asked you and you didn't want to tell me and then Eric brought it up. So I'm like, are we not going to talk about this? Are we not going to like talk about what? Throw this under the rug? What happened? Tell me what happened. I need to know what happened. So when Eric reached out, right? So, you know, I want you guys to see and Eric says, yeah, but Tommy, I'm like, what's wrong with Tommy? He's like, you know, back in the days, I'm like, yeah, that's like 14 years ago. You know, there was an incident and I was like, yo, Tommy, there's an incident. You cannot mess this radio show up to me for whatever incident you have. Go ahead. I have no idea. You know, we have to talk about this. you have to talk about this. What happened? Okay, what happened? Go ahead. You grow eyes. So what happened? I want to know. I want to know. I mean, you know, cuando yo no era nadie. Si, si, si. You know, son cosas que uno, it drives you to be in these places because it's like, you know, ya yo estoy sentado en la silla ahora y tengo la oportunidad de hablar. Tú me entiendes y decir lo que yo quiero decir. Pero a la misma vez, like, I'm a grown up now, you know, and it's different. You had invited us to your comedy show. Caroline's? Yes, at Caroline's. I was part of That's Dominican and your wife says to me. The producer of the show at the time. Yes. Says, mira, pues sabe que usted está aquí el día de equivocado porque usted está aquí sábado y usted está invitado para domingo. Ah, sí, no, yo sé. Lo que pasa es que como yo estoy haciendo la gira con Huevin, Huevin me dijo que pasara hoy. Oh, Huevin. A ver si me daban si me daban siete minutos. Huevin se le olvidó hablar con la productora. Espera. You know the problem is Huevin when you say, oh, you listen to Huevin. So, Huevin dice, pasa por aquí, este que es lo otro, que te va, vamos a visitar, te damos siete minutos on stage. En ese tiempo, yo no estoy pidiendo dinero, yo no estoy, yo no estoy, en nada, yo lo que quiero es los siete minutos alante de este público porque lo que quiero es exposure, tú ves. Ella vuelve de nuevo, me dice, mira, ustedes se van a tener que mover, pues digo yo, sí, yo estoy esperando a Huevin, tú ves, a ver lo que me responden. Es que siempre estamos en un show tarde. Sí, exactamente. Siempre estamos en un show tarde, entonces después va otro show y después la gente termina afuera a las tres de la mañana esperando. Pero what hit you? What was it? So, ¿Qué te dolió? Dilo, lo queremos saber. Ahí yo estoy esperando todavía, Huevin no sale, llega la señora, señorita, y me dice, Tommy 5000 se desahoga. Have some faith in me. Mira, amo un favor y vete de mi, salte de mi cara, vete de aquí, vete de aquí, por favor, porque no tengo paciencia para ti. Así que te me va moviendo, salte, te dije ya que tú no estás aquí. ¿Qué has hablado? El día, yo no hablo así, yo no hablo así. Me dice de esto, yo llamé a mi hermana, le dije, ven, para que me galleteé una gema. No, jurado por todo, es tanto que yo la iba a amarrar. Yo dije, olvídate, yo voy a esperar aquí a que se termine el show, la voy a amarrar y le voy a dar un par de galletas y la voy a soltar por el río. A ver, a ver, ¿me entiendes? A ver, a ver si es verdad que ella es así, porque yo no le hice nada. Ella me podía decir, ¿qué es lo que tú esperas? Tú me entiendes, nada de eso. O sea, te lo había dicho tres veces ya y tú dijiste que estaba esperando por huevín. De trescientas gente, tú me entiendes, ella me viene a decirme a mí. Trescientas gente, estábamos atrás en el camerino. No, yo no estaba en el camerino, yo estaba adelante del stage. I'm here, in front of the Caroline stage. Look, the comments and viewed made here by Tom, doesn't do not have a reflection. No, no, listen, I understand, and I get it. Fifteen years ago, Tom, you have, you have, Si tú tienes un libreto y tienes una cosa, un show, let me explain something. Programado, yo no te conozco, a nadie ha hablado conmigo, ¿qué tú piensas que yo haga? Sí, o sea, Ok, espérate, porque ya es diferente, porque entonces ahora, tú me estás diciendo que tú le hablas a cualquiera así, de esa manera. Yo no le hablo a cualquiera así, porque tú me hablaste de esa manera y jurado por el toque, a mí me han ofrecido, a mí me han ofrecido trabajar con el señor ahí y yo le he dicho a la gente, mientras su mujer trabaje con él, yo no voy. Y el día que yo, Fue una primera impresión. Espérate, el día que yo decida trabajar con ese hombre, que yo tenga el poder de decir algo o que él me invite, lo primero que yo voy a decir es a esa mujer que se salga del cuarto. Ya, ya, ya. Yo iba a decir eso, pero yo he crecido. Fue un momento en tu vida, tú dices que tú no me hablaste así, yo te lo puedo decir que sí, porque fue a mí. Pero mira, pero mira, oye, pero oye lo que pasa, oye lo que pasa, oye lo que pasa. Fue a mí que tú me lo dijiste. No, I hear you, I hear you. A mí me ha pasado la misma vaina. Yo he ido donde, han habido, yo me acuerdo que una vez hubo un concierto en el Continental Arena que no estaba vendiendo y Rafi Mercado was a big promoter back and he created el Día Nacional de la Salsa and all that stuff. Me dice, I need help. What are we going to do? Te vamos a dar una placa y te vamos a dedicar el concierto a ti. Y yo, coño, magnífico. Entonces yo llego al Continental Arena, parqueo mi carro, voy y cuando voy me paran entrando por el backstage. Y me dice, where are you going? Toffee, el tipo se llamaba Toffee. Y yo, hey, no, I'm going to be Rafi, I'm the MC today and you know, me dice, sorry, your name's not on the list. Y yo le digo, no, pero inclusive me están dedicando al concierto. Y el tipo me dice, stand to the side porque estaba entrando una orquesta y yo vengo y respiro y al final me dice, ¿qué es lo que tú haces aquí otra vez? Y yo, I'm the MC for the show. Me dice, okay, do me a favor. Tú ves esa puerta, tú ves ese pasillo que está ahí, yo sí, vete por ahí, right, donde tú ves que dice exit, sal por ahí, go to the, you know, where they sell the fucking tickets and buy a ticket and that's how you're going to come. Wow. And then, you know, then I worked with Toffee again many times and then, you know, it was awesome. La hija de Rafi también en esas producciones, Debbie. Debbie was the biggest asshole ever. Sweetest, sweetest. Cuando uno está produciendo el show, uno está en mood de trabajo. No, but it makes, Oye, when I, I did El Vacilón, the movie and when I was going to go into the party, I, no me dejaban pasar and I told the woman, okay, my face is behind you. There was a big ass poster with my face behind it and she goes, he looks at the poster, looks back at me and goes, what are you saying? I don't, I don't know. Se parece. So I had to wait for her assistant to let us in. Wow. You know, it's your after party. And why does that happen? It happens because, order, because of stress. It happens because there's, the goal is to get a show running and, on time. And all these little things that happen that you're not counting on, they are happening. I gotta get that out of the way. Right, right. And, and you know, again, as I told you, Debbie, and we're great friends and she's a sweetheart when she's not producing. Right, right. Maybe she was just doing her job. No, but it happened. It happened. At principio, like you take it, See, but it's, and then you grow out of it and stuff like that. It's good because, now that you say, now I know why you say you've grown up because he's been in her position now. Yeah. Do you understand? He said to the people, but my brother, I already told him, no, you don't have the list, look, one, two, three, yeah, no, there's time for you. And if you remember that you feel like shit and then, you know, it's like, and I've been there too. Like, I'm the person, yo nunca me encojono, but there's times that I be like. But you know what? It's, it's part of it. Hay veces que la gente nunca sale de esa vaina and you keep that for the rest of your life or whatever. Right, right, right. And then, like you did, you learn from it and you understand that. No, y mira que es como yo dije. That's all, you come in and y'all go talk about it because you're not going to mess up my shit. Yo no iba, para mí, nosotros no iban a despedir y no se iba a hablar de eso y yo estaba bien. Y igual, como cuando nos despedimos ahora o ahorita, yo le voy a decir bye y gracias igual. You have to. No tengo, no tengo un rencor, sino que si pasó ese momento y si me encojoneé, pero... Pero es inevitable esa vaina. You know, we understand both parties and we want to thank both parties for putting it out here to the table. We want to move forward from now and you know, there you go. No one has time. No one has time for this. No one has time. It happened great, but hey man, estaba rojo tú. Hey, no, porque ya me dijo como que, ah! Que te dijo a ti, jajador. Yo no te hablé a ti. I was doing my job, I was the producer and I had a show too. Simple as that. So it was dope. And now, but now, now, what's interesting, who's going to pay for that now? Cuando lleguemos a casa, quien es que va a pagar esa vaina? Ah, tú, tú. ¿Por qué tú la pude más la otra vez? Tienes que amarrarla y ya le doblas a ti. Al final, la culpa de güeyen. ¿cómo fue? No, que te quedaste callado y no me defendiste. Exacto. Güeyen es el culpable de todo este. Güeyen es el culpable. ¡Maldito sea güeyen! Y no está aquí, lo oído debe de estar. Señores, mucho éxito y pa'lante. You know what? The funny thing is, es que esas cositas a veces que le pasan a uno, it makes you... ¡Bah! Eso te dio coraje, tú te dices, coño, I'm going to make it just to tell this bitch to you. So, yeah. No, you owe her a thank you because of her maybes will push you to want to be on Caroline's as a headliner, which you have done. Yes. There you go. Yes. Yes. Exactly. Thank you. Thank you. There you go. There you go. I appreciate it. Thank you for taking his career. You're helping. You don't even know how much you're helping. Thank you. Muchacho pa'lante y mucho éxito siempre. Thank you for having us, man. Thank you for having us. It was awesome. Un fanático siempre. Gracias, hermano. Gracias. Thank you.